hola qué tal señor aquí con otro vídeo de Yu-Gi-Oh Duel Links y esta vez les traigo el deck de los DDs, el deck completo y por cierto muchas gracias a Gajardo o Nano por haberme prestado su cuenta, le mando un gran saludo, él es el experto en este deck, ya nos los ha demostrado muchísimas veces en los diferentes torneos que ha participado y es que este es un gran deck para poder hacer OTKs y ahora con la inclusión de algunas nuevas cartas ya tienen más consistencia, primero que nada para hacer los combos necesitaban el limo espiral para poder hacer la primera fusión ya que prácticamente nada más era una sola carta y bueno algunos de los monstruos de nivel 7 o bueno grandes más bien y también para darle consistencia teníamos tres contratos oscuros con la puerta ya que este te podía buscar al limo o bueno lo que te hiciera falta en ese momento pero ahora también además de eso tenemos al DD Sabio Kepler el cual al ser invocado te puede buscar precisamente uno de los contratos ya sea que necesites el contrato oscuro que es el que idealmente vas a buscar en todo caso o si es un turno posterior o que tú empieces el duelo a veces quieres defenderte más que nada entonces podrías buscar ya sea el contrato oscuro con la bruja o si ya tienes todo lo demás puedes hacer el otro contrato para poder hacer otra fusión y bueno con eso ya el deck tiene nueve cartas para poder empezar básicamente así que es muy bueno y abarcas nueve cartas todo mundo usa también por lo menos una de estas cartas ya son 10 así que son 10 cartas que todos los jugadores de DS quieren tener en sus decks la mitad del deck básicamente yo considero que también esta es muy buena ya que te puede estar limpiando un poco de campo al igual que el pendragón casi siempre vamos a revivir y luego usamos el efecto para destruir cartas de magia trampa y muchas veces lo revivimos aprovechando el aullido nocturno para también hacer un sincron vale bien fuera pueden usar otras cartas de nivel 7 como es el tifón vicio para poder hacer fusiones del cementerio en todo caso o también el apocalipsis rey del caos y en todo caso en todo caso de que necesites limpiar un poco más de back row porque creo que eso es lo principal que te podría detener los combos también tenemos al otros el cual puede destruir una de tus cartas junto con una carta de tu oponente y listo esto es para poder iniciar para poder limpiar antes de las últimas dos cartas que no he mencionado son porque son cartas más por si el duelo se extiende un poco que son el dedé fantasma el cual te puede recuperar cartas del cementerio pero más bien bueno yo siento que se va a usar más para poder hacer otros sincros ahora te voy a decir que otros sincros podemos hacer y la otra es recursos humanos igual muy buena carta el problema es que es carta de trampa entonces es muy lenta y como dije este dedé que es más de otk así que siento que esta carta es una carta que se puede sacar en todo caso pero si existe en el duelo te podría servir muchísimo vale así nos vamos al extra deck primero que nada el monstruo que siempre quiere sacar como primer monstruo es el gengis porque porque se te puede recuperar un material bueno un recurso del cementerio que siempre queremos hacer lo del limo hacer primero una fusión más que nada crear tu cementerio y luego ya poder hacer lo demás entonces cuando haces otra invocación especial este güey te puede revivir algo entonces por eso es que es muy importante tenerlo y nada más una sola copia también el otro típico que sacamos es alejandro el cual también tiene el mismo efecto que el gengis de poder revivir y porque no es mejor que el otro bueno como dije primero empieza siempre siendo la fusión y luego el sincro por lo tanto ya este güey casi nunca usa su efecto de revivir pero de maneras es muy bueno también porque si tienes tres triple ds en el campo este güey se sube hasta seis mil y con eso nos pasamos a quien sea incluso podemos ganar el duelo con un solo ataque vale otra carta importante también por si se extiende el duelo en estos más puntos de vida el arre de los oráculos el cual por cada daño que te vaya a hacer tus propias cartas ese te lo aumenta muy buena el bewolf te permite hacer daño de penetración igual teniendo a este güey junto con el sincro de en seis mil destronas cualquier cosa y también en caso de necesitarlo en caso de que requieran quitarse a un monstruo el cizar ragnarok en el momento que atacas o bueno cuando se haga un ataque que involucra esta carta puedes quitarle un monstruo al oponente y equiparlo a ella y aparte gana el ataque de dicho monstruo entonces muy muy buena carta y ahora sí otras cartas que podrían meter como extra deck ya que supongo que algunos dicen no pues no quiero meter el segundo bewolf o el segundo sincro pues bueno como dije este nos podría dar la oportunidad de hacer otros sin cross ejemplo si empezamos con el gengis y luego invocamos a este podemos hacer un sincro 8 y bueno aquí es donde podríamos meter cosas como el dragón del final oscuro ya que necesitamos monstruos de oscuridad entonces como todo el de que es oscuridad perfecto cumplimos con esto y bueno ya sabemos que este efecto es muy bueno o también podemos poner la arpía cibernética de corte la cual también ya sabemos que tiene un efecto muy bueno y como tenemos varias cartas de magia trampa pues bueno podemos usar su efecto para quitarnos un poco de monstruos y precisamente quitarnos monstruos es lo que nos hacía falta en este deck ya que ya tenemos algunas formas de quitarnos un poco de back row con las nuevas cartas precisamente pero bueno ahí lo dejaré a su consideración dependiendo lo que tengan de extra deck y listo solamente me hace falta lo de la habilidad pero la verdad es que el deck se puede mover con varias de las habilidades que tiene el personaje yo pongo retraso al contrato ya que te evita estar perdiendo puntos de vida y ya no tienen la ansiedad ni siquiera de jugar esta carta pero por si hayas dudas lo pongo también por si ustedes quieren meter otra habilidad por ejemplo gajardo estuvo usando siempre la de el rey de de la cual te aumenta 500 puntos de ataque simplemente demostrando que la verdad es que no necesitas ninguna habilidad pero bueno los dejo con las repeticiones que se diviertan primero tenemos una contra el deck de agua el water exid en el cual el oponente empieza muy bien empieza con todos los exid bajamos y bueno queda bien parado como para eliminar también un poco de back row queda con dos monstruos de más de 2000 pero bueno aquí vemos cómo hace el típico combo primero la fusión con el gengis y luego tiene el cantante para luego poder hacer el 5 necesariamente el oponente no nos dejó ver todo el combo pero bueno aquí les muestro otro pequeño clip en donde se muestra el como precisamente revive gracias al cantante hace el sincro puede destruir con el de nivel 7 si tiene alguna carta de back row el oponente y luego de hacer el sincro el gengis ahora sí puede revivir a un monstruo reviva el mismo puede destruir más back row si lo desea y como tiene más de 6000 de ataque el monstruo sincro pues bueno casi siempre puede pasarse por lo que quiera pero tenemos otra contra otro de clan acaba aquí pensé que iba a ser otros bebés pero no luego nos sale con la sorpresita de que es bueno ahorita lo van a ver es una sarpías empieza bien si tiene carta para poder activar boca abajo y además tiene su primer sincro el primer la dama de corte ahora sí empieza con los dedes empieza con el contrato para buscar al limo el típico combo efecto del limo para hacer la fusión tira al péndulo de nivel 7 hace primero al que la aumenta vida luego con la espiral e invoca de manera especial desde la mano otro way aquí es donde activa ya de nuevo efecto le regresa al monstruo de fusión vale no hay ningún problema él toda tiene su combo activa el efecto descarta al tifón que puede hacer fusión desde el cementerio lo invoca al que player para sacar la otra carta que puede hacer fusión contrato activa usa los dos monstruos tú dices a chin pero ya le dejó todo el campo libre bueno y en guis lo activa el tifón desde el cementerio haciendo una fusión desde el cementerio era así tiene el bear wolf ella con el gengis puede revivir reviva el péndulo y listo habilidad nada más para hacer un poquito más de daño y hacer gg más rápido muy buena demostrando que no necesitas necesariamente siempre dejar todos tus monstruos los monstruos que invoques sino que puede hacer más combos con ellos y luego nos pasamos a un duelo contra un caiba que me imagino que ya todos saben qué es lo que es este caiba es un típico bueno ya con las fundas y tableros creo que ya podemos inferir qué es lo que ya con la habilidad también nos dice hey si soy un blue ice cualquiera vale vamos a ver cómo empieza el blue ice roba más cartas también roba otro de las piedras y roba aún más cartas invoca al como sea alternativo para hacer el sincro para no dejar al wey de cero y ahora sí tiene triple blue ice en el campo y no nada más eso también tiene un espíritu como para protegerse un poco vale entonces empieza el combo busca al limo hace la fusión común y corriente fusión al gengis luego invoca al aullido es el típico combo sincro una carta back row así que no necesita destruir nada no necesita descartar sincro para el alejandro alto gengis puede revivir aquí es donde dice sabes que voy a cambiarmelo para que no puedan destruir a mis monstruos no hay ningún problema tiene el contrato oscuro sacrifica al otro wey para convocar a otros blue ice es como que ok vale pudiste haberte esperado pero bueno hace la fusión usa al gengis en el campo como dije no deja siempre lo mismo hace al cizar que necesitaba dos dedes y ya el otro monstruo nuestro como se llama alejandro puede hacer lo mismo que el gengis nada más que siempre usamos al gengis primero porque siempre hacemos una fusión primero y luego el cingar entonces con eso pues ya el alejandro casi nunca sus efectos pero aquí es donde muestra de que ok puedo hacer la fusión y luego poder usar el efecto de alejandro ahora sí y bueno ya con eso el otro dede el cizar lo que puede hacer es que cuando ataca puede robarse a un monstruo del oponente entonces simplemente regresa una carta se roba al que impide destrucción y listo destrona con esa muy muy buena jugada y demostrando que los dedes son unos camiones aún más grandes que los blue ice el listo ese es el deck de los de 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 los de 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 sí digan ustedes qué opinan en los comentarios creen que este deck vaya a ser competitivo o no y bueno para los que les interese la verdad es que no necesitan la estructura como han visto el caso una copia para sacar en las nuevas cartas a una sola copia y también poder ser nuevas cuentas gemitas ya vayan las cartas precisamente que necesita ser tres copias de las anteriores cajas pero las estrellendo , muchas gracias por haber visto este video recuerda dejar a oppi si les gusto a también no olvides suscribirse al canal de acero Necho y nos vemos en la próxima Bye bye